Música Darle la bienvenida aquí al alcalde Germain Caballero Vargas, a nuestro barrio, agradecerle que con tanto impulso que uno le pide a él siempre por el bien y el progreso de nuestro barrio Gracias a él todas las cosas que se ven nuevas en este barrio son por su gestión de él y cuando usted está progresando paso a paso, muchísimas gracias, le doy la bienvenida aquí al alcalde Germain Caballero Vargas Mi deseo son que Dios y la Virgen le den fuerza al alcalde y siga progresando en todos los barrios Bueno pues para mí es bien, no sé, para el resto no, pero yo le agradezco por mi parte Muchísimas gracias Tengo hoy la inmensa satisfacción junto al pleno del consejo que nos acompaña el de hacer entrega esta tarde de manera oficial de una obra que el barrio demandó este último año como fue la construcción de su cocina, depósitos y baños que están aquí, posterior al galpón comural Ya tenemos incorporado en el presupuesto de la presente gestión otro proyecto importante de reconstrucción y mejoramiento integral de su plaza principal del barrio de Los Ángeles La inversión es poco más de 100.000 bolivianos que van a generar el municipio en la rehabilitación integral de este paseo Gracias y feliz aniversario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!